Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es otra pregunta importante que dice Dentro del proceso de la fabricación de la vacuna de Pfizer, es una de las vacunas que han sido aprobadas en Estados Unidos, ¿Hubo intervención de células de niños abortados? El hermano que nos pregunta esto, agrega este texto que quiero incluir. En la pregunta me dice, tengo diabetes mellitus desde niño, tengo 58 años y prefiero morir antes que tener la más mínima cooperación, aunque remota, con el asesinato de un solo niño. No quiero enfrentarme al morir con ese niño que murió y yo me beneficié de su muerte. Está muy buena la intención de este hermano, pero hay algunas cosas que hay que aclarar. Bueno, el pregunta específicamente es sobre la vacuna de Pfizer. No hubo tejidos que provienen de bebés abortados en la producción de la vacuna de Pfizer. Tampoco en la producción de la vacuna de Moderna, que son las dos vacunas norteamericanas. De la vacuna china, que es una que se está pensando utilizar en América Latina, por lo menos Brasil la ha adquirido, no sabemos nada de su proveniencia. Y sabemos que tiene una eficacia, o sea, no del tema moral, pero del tema científico, sabemos que tiene una eficacia muy baja, apenas del 50%, contra 90% de Pfizer, 92% de Moderna. La vacuna de AstraZeneca inglesa sí ha utilizado estas ramas o estas cepas obtenidas de bebés abortados, de tejido de bebés abortados. Y la que viene, que va a ser de una sola dosis, que es la de Johnson & Johnson, también proviene de tejidos, de cepas que provienen de bebés abortados. Ahora, hermanos, es muy importante entender dos cosas acá. Ahora, ninguna vacuna contiene tejidos de bebés abortados, ni en su contenido, ni en el líquido, digamos, ni en lo que vamos a recibir nosotros directamente. Hay que entender esto, ¿no? Muchas décadas atrás, en la década de los 70, en finales de los 70 y comenzando los 80, se utilizó tejidos de bebés abortados para no solamente desarrollar algunas cepas, es decir, secuencias de células que ya no requieren de bebés abortados, o se utilizaron de bebés abortados. O sea, que su origen es un origen moral de rechazar. Pero hay que entender la moral de la Iglesia. La moral de la Iglesia, o sea, primero, no vamos a recibir ninguna vacuna que tenga tejido de bebés abortados, sino son unas cepas biológicas que se utilizaron de bebés abortados. Y hoy en día, esa cepa que se ha seguido replicando y utilizando después de décadas, la Iglesia Católica nos enseña que por lo remoto de la causa, lo remoto de la causa, es legítimo utilizarlos como un mal menor. Es decir, una persona que no puede escoger, que no puede elegir, una medicina que no ha sido utilizada, que no ha utilizado estas cepas de origen fetal, una persona que no puede elegir, y que es la realidad de la mayoría de nuestros países, puede legítimamente y moralmente recibirlos. ¿Por qué? Porque hay un principio en la moral que señala que cuando una causa es demasiado remota, el mal en la causa es demasiado remota, como en este caso en el tiempo, y tanto en el desarrollo biológico, una vez más, no hay tejido fetal, no se han estado matando niños no nacidos para hacer estas medicinas. Se han utilizado una cepa que en la década de los 70 se obtuvo de un bebé no nacido, y eso obviamente es condenable, pero por el paso del tiempo y por los pasos biológicos, la persona que lo recibe no está cometiendo un mal moral. Entonces, este hermano que dice que no quiere colaborar con este mal moral ni remotamente, primero, eso no es lo que nos enseña la iglesia. La iglesia nos enseña que podemos utilizar esta vacuna, por una vez más, porque tiene una causa remota en el mal, no una causa inmediata. Haríamos mal, por ejemplo, si utilizamos productos de belleza que sí se hacen con productos de bebés abortados. Ahí haríamos mal, porque directamente es la utilización y el aliento de una industria que mata bebés. En este caso no se han seguido matando bebés. Ahora, lo que la iglesia enseña es que si una persona tiene un rechazo de conciencia tan grave y tan agudo, que no puede en conciencia utilizar algo que tiene una causa remota de mal moral, si esta es la situación, una persona, a pesar de que la iglesia te dice, puedes utilizarlo, y ahí entra la autoridad de la iglesia, la autoridad que nosotros confesamos como católicos cuando decimos, creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica, y que los sucesores de Pedro y los sucesores de los apóstoles pueden instruirme y asumir la responsabilidad de conciencia. Si el Papa dice que está bien que me vacune, y no está bien, él tiene la potestad de atar y desatar, y en consecuencia yo puedo seguir a Pedro y al magisterio de la iglesia con libertad. Una vez más, si este hermano dice, como él dice, yo no quiero colaborar ni siquiera en una causa remota, es un tema de conciencia y la iglesia lo va a respetar, pero es importante que este hermano sepa que, si es que él quiere evitar todo mal con causas remotas, simplemente debería ir a vivir a una cueva, porque cuando compramos un teléfono móvil, estamos comprando un teléfono móvil de una marca que contribuye con el aborto, o de otra marca, hablemos de los sistemas operativos acá, no quiero mencionar los productos, o de otra marca que también colaboran con el aborto. Muchos de los productos que compramos provienen de empresas que donan a Plan Parenthood. ¿Y por qué la iglesia nos dice que nosotros podemos actuar moralmente cuando no contribuimos con algo que proviene de un mal moral remoto? O sea, cuando no estamos contribuyendo con algo que proviene de un mal moral inmediato o próximo, porque en la complejidad del mundo en el que vivimos, no sabemos cuándo estamos colaborando sin saberlo, o incluso a veces sabiendo por una necesidad con un mal moral remoto. Por eso la iglesia nos permite y nos dice, mira, siempre se puede escoger por un mal menor, si una vacuna, como la vacuna de AstraZeneca, que es la que se está distribuyendo en toda Europa hoy en día, una mamá dice, no me voy a vacunar porque existe este mal remoto de que se originó alguna vez en un tejido fetal, esa mamá tiene que pensar si está bien que ella arriesgue su vida por un mal moral inmediato como va a ser la desaparición de ella, la probabilidad de que muera y deje a sus hijos huérfanos. Entonces, en la iglesia tenemos que tener todos estos componentes de acuerdo. Este hermano que dice, yo no quiero ni siquiera colaborar remotamente con ese mal moral, está bien, pero él tiene que contrapesar esa decisión con males morales inmediatos. Vas a dejar hijos, vas a dejar servicio a la iglesia, vas a dejar muchas cosas y arriesgarte morir, especialmente este hermano que nos dice que tiene esta diabetes, que lo hace una de las miembros de las poblaciones vulnerables de morir de COVID. Es posible que muera de COVID, porque como saben ustedes, la diabetes produce una baja significativa del sistema inmunológico. Entonces, una persona con diabetes, especialmente si no es joven, es una persona mucho más vulnerable y probable de verse afectada gravemente o de morir por el COVID. Entonces, este hermano dice, yo no quiero enfrentarme el día del juicio a ese niño que murió para Dios salvarme. Hermano, no te vas a enfrentar al niño, te vas a enfrentar a Dios. Dios es el que juzga, no los niños abortados, que Dios los bendiga. Creo que no hay ninguna duda de cuál es mi posición sobre el tema del aborto y sobre el tema de la manipulación inmoral del tejido fetal de los no nacidos. Pero en el juicio moral, es importante que entiendas que vas a ser juzgado por Dios, no por nadie más. Y cuando tú le digas, yo no quise cometer o colaborar con un mal moral remoto, te va a preguntar si para evitar ese mal moral remoto, tomaste una decisión que te llevó a producir o colaborar con un mal moral inmediato o próximo. Así que hay que entender, puede parecer complejo, y por eso me he tomado todo este tiempo en explicarlo, pero que quede claro que al final nosotros actuamos. Tenemos que actuar con la libertad de los hijos de Dios que nos da el saber que somos hijos de la iglesia, no somos protestantes. No queda a nuestro juicio exclusivo tomar una decisión. Tenemos un acto de conciencia bien informado, es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bien informado significa que recibimos, escuchamos, acogemos y aplicamos la doctrina que nos es dada por la Santa Madre Iglesia, porque los obispos y especialmente la cabeza de los obispos, que es el Papa, han recibido una potestad de atar y desatar en la tierra y en el cielo, que es una potestad que nosotros no tenemos, y por la cual yo personalmente, y creo que todos los católicos deberíamos, dar gracias a Dios, porque nos permite actuar con una libertad que no tiene quien no obedece al magisterio de la iglesia. Gracias.